Un factor muy importante a la hora de hacer veladura es el pincel. Este no puede ser muy pequeño y tiene que tener buena capacidad de carga. De lo contrario, la pintura que tengamos en el pincel se secará muy pronto y dificultará mucho el proceso de la veladura. Como veis, si utilizamos un pincel muy pequeño o que tenga muy poca carga, el pincel se descarga muy rápido. Para ello, utilizaremos pinceles más grandes. El número que yo suelo utilizar para miniaturas de entre 32 y 54 milímetros suele ser entre el 0 o el número 2, dependiendo de la marca del pincel. Los pinceles de pelo natural tienen mejor capacidad de carga y esto hará que podamos dar más veladura sin que el pincel se quede sin pintura. De esta forma podremos trabajar mucho mejor y las capas serán más homogéneas. La veladura no es otra cosa que aplicar una capa de pintura pero que transparente un poco lo que hay debajo. Nos puede servir para lograr muchos efectos. Cuanto más diluida esté la pintura, más transparentará la capa que hay debajo. Por lo tanto, dependiendo de su dilución, las veladuras servirán para una cosa u otra. A mí me gusta agruparla en tres tipos de veladura. El primer tipo de veladura es una veladura que va un poco más diluida que la capa base. Esta veladura la utilizo para hacer degradados de color de manera rápida. El problema es que no va a quedar el corte muy fino. Se va a notar un poco el corte ya que esta veladura no va demasiado diluida. Sobre todo, esta veladura la utilizo para hacer los primeros degradados. Aunque luego los fundiré. Pero de esta forma me voy haciendo el boceto general de la miniatura. Es muy difícil hablar de porcentajes de pintura agua ya que dependiendo de lo que cubra cada color, estos porcentajes variarán. Habitualmente, para este tipo de veladura, la proporción de agua-pintura suele ser 60% agua, 40% pintura. Para aplicar la veladura, sea del tipo que sea, es importante que el pincel tampoco tenga exceso de carga. Puesto que cuando arrastramos y soltamos, el pincel deja una gota y esto se quedará como una especie de charco que luego dejará marca. Para evitar eso, descargamos un poco el sobrante de la pintura en una servilleta o en la mano. Así tendremos el control absoluto de la veladura. También es muy importante que ataquemos con el cuerpo del pincel. Si vamos con la punta, lo único que haremos serán rayitas que iremos superponiendo encima una de otra y esto afectará a que la capa no se vea homogénea. Las veladuras del segundo tipo son las que utilizo para afinar. Estas van más diluidas que las del primero, por lo tanto, si queremos hacer un degradado desde el principio, nos llevaría demasiado tiempo. Pero si son ideales para afinar las veladuras del primer tipo. De esta forma, las marcas que nos dejen las del primer tipo, será muy fácil corregirlas. Esta veladura tendremos que aplicarla más veces que las del primer tipo, puesto que transparentan más lo que hay debajo. Pero eso también implica que tendremos un mayor control del color que estamos aplicando. La dilución aproximada de esta veladura es 70% agua, 30% de pintura. Por último, nos vamos al tercer tipo de veladura. Esta la aplico a modo de filtro y la utilizo sobre todo para dar matices o cambios de color en colores ya existentes dentro de la propia miniatura. La dilución en este tipo de veladura, aproximadamente un 80% de agua y un 20% de pintura o incluso puede llevar más porcentaje de agua. Eso tenéis que probarlo por vosotros mismos. Cuando quiero darle un tono a la sombra o quiero colocar un tono cercano en la luz, es el tipo de veladura que utilizo. Lo habréis podido ver en muchos de mis vídeos. Con esta veladura tiene muchísimo control, aunque le cuesta mostrar el color que está aplicando, puesto que cubre muy poco. Pero eso podemos jugarlo en nuestro beneficio. Tenemos que dar tantas pasadas hasta obtener el color que estemos buscando. Yo he resumido todo esto en tres tipos de veladuras. Realmente hay tantos tipos de veladuras como dilución tú quieras ponerle. Espero con este vídeo haber cubierto bastante de tus inquietudes a la hora de aplicar las veladuras. Si tienes cualquier otra duda, déjamela en la cajita de comentarios. Intentaré contestarte de la mejor manera posible. Si te ha gustado este tipo de vídeos, también puedes decírmelo y así seguiré subiendo contenido como este. Espero que haya sido así y hasta la próxima.